sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo platicándoles sobre mi platino número 42 en esta ocasión es el platino al videojuego naruto shippuden ultimate ninja storm connections tal vez el videojuego más polémico de toda la saga y bueno hay cosas que la verdad igual considero que pudieron ser mejor en este título sobre todo para un regreso de la saga de hace literalmente siete años pero en fin no estamos el día de hoy para hablar de eso sino para contarles qué tan difícil me pareció este platino y sobre todo algunos consejos que podría darles para sacar dicho trofeo así que sin más dilación demos inicio a este vídeo y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La verdad es que considero que no es nada complicado, pero eso sí, considero que hay un par de trofeos que son demasiado pesados y tediosos. Ya les contaré cuáles son, pero bueno, iniciemos con la explicación. ¡Gracias por ver! Finalmente fue lo que más me gustó, aunque es cierto que le faltó una pelea de jefe con Quick Time Events. Lo primero será el completar estos dos modos historia sin preocupaciones. Esto nos dará varios trofeos que están relacionados con la historia. Trofeos prácticamente imperdibles. Por lo que no hace falta comentarlos aquí. Ya una vez terminado el juego ahora sí, podemos centrarnos en dos trofeos en particular. Ambos son relativamente sencillos. Tal vez alguno te cueste más de un intento, pero no creo que sea algo para volverse loco, ya que tendrás que repetir los combates de estos modos en los cuales no hayas sacado una clasificación S. Mi recomendación aquí es que en las peleas de jefes vayas tranquilo, sin atacar a lo loco, ya que hay algunos jefes como Obito, modo sabio de los seis caminos, o Madara con el Kyuubi, armadura de Susano, que no puedes atacarlos tan a lo loco. Ya que si lo haces, te bajarán fácilmente la vida y para el rango S debes de tener al final de la batalla más del 80% de vida. Por lo que con tranquilidad y aunque sea un poco más tardado, ve los momentos exactos para atacarlos y con eso será más que suficiente. Por lo demás, las demás peleas que no son jefes son súper sencillas. Ahí sí puedes spamear el ataque, ya que al ser inteligencia artificial, muchas veces no se defienden y fácilmente puedes sacar los rango S. Una vez terminado esto, obtendrás los trofeos, una historia perfecta, una nueva leyenda y totalmente resuelto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, toma esto, gané un trofeo, una historia perfecta, sí, obtuvimos rojo. ¡Ya estás muerto, amigo! Ahí está, dame el rango S. ¡Rango S, sí, gané otro trofeo! Totalmente resuelto, sí, otro trofeo de oro, nada mal, nada mal. ¡Ahí está, muere, perro! ¡Estoy alto de presas pequeñas! La voz de Yugo, todo loco, sí, gané un trofeo, ninja ejemplar. ¡Sí! Otros trofeos que son sencillitos y seguramente terminarás sacando sin darte cuenta, son el de elevar a un personaje un nivel por primera vez, acabar a un oponente con una técnica secreta, acabar a un oponente mientras estás en modo despertar, acabar a un oponente durante un despertar enlazado, activar los ninjutsus 1 y 2 en una misma batalla, completar un combo de 50 golpes, que sonará pesado, pero créanme que es facilísimo y saldrá sin que te des cuenta, realizar un combo de ninjutsu en combate, ganar una batalla de 3 rondas sin perder ni una sola vez en combate, ganar una partida con un personaje personalizado, que es colocándole algún cosmético, ganar tu primer torneo y tu primera liga, que esto es en el modo combate libre, y desbloquear 100 páginas de la enciclopedia de Naruto y Boruto que hay en el contenido extra. ¡Ahh! Todos estos trofeos están súper regalados, y te aseguro que saldrán casi sin darte cuenta, por lo que aquí no hay consejo, solo jugar y ya. Posterior a esto tenemos una serie de trofeos que se pueden hacer un poco pesados, pero tampoco son algo del otro mundo. Estos trofeos van relacionados a un modo que está en el modo libre llamado supervivencia, donde tendremos que completar diferentes peleas pero con condiciones, por ejemplo, vencer a 3 oponentes, pero cada oponente quita el doble de daño que nosotros. Estos modos de supervivencia se dividen en principiante, intermedio y avanzado. Hay que completar todos estos desafíos, pero ya en el modo avanzado hay peleas que son de 10 combates seguidos con condiciones que nos dan desventajas. La verdad, ni en avanzado debería ser un gran problema completarlo, pero intenta hacerlo lo mejor posible, ya que si te quitan mucha vida en un combate, al ser supervivencia, el siguiente combate lo inicias con menos vida, por lo que hay que tener en cuenta esto para no perder, ya que si lo haces y ya vas en el combate número 9 de 10, tendrás que reiniciar otra vez los 10 combates para conseguirlo. Lo cual no es difícil, pero sí podría hacerte estos trofeos muy pesados y tediosos. Seguramente ya en este punto estés a nada de conseguir todos los trofeos, pero para el final quedan unos trofeos que hay que farmear y la verdad, no es que sean super mega entretenidos, al menos no para mí. El primero es el de Coleccionista Perspicaz. Tal vez este lo saques sin darte cuenta o tal vez no, ya que debes de acumular un total de mil coleccionables. Si una vez terminado todo lo anterior aún no lo sacas, tendrás que ir a la tienda del juego en el menú y comprar con la moneda del juego los coleccionables que te hagan falta. Para este punto, si no has gastado, tal vez con lo que hayas juntado tengas lo suficiente para conseguirlo. Si no es así, tendrás que seguir jugando para obtener más monedas y comprar hasta obtener los mil coleccionables. Otro trofeo que a lo mejor se te puede pasar por no usar a tantos personajes diferentes es uno muy sencillo de nombre Reunión Ninja, que consiste en simplemente utilizar un total de 100 personajes. El juego tiene como 123 o algo así, por lo que solo hay que jugar con los personajes que tengas en nivel 0, ya que son los que no has utilizado y ya con el tiempo terminarás saliendo. Para que no se te complique, puedes jugar en fácil y vencer rápido a tu oponente para utilizar al siguiente personaje. Y así es como pasamos a los últimos 3 trofeos de este juego y los que si vas por el platino, estoy seguro serán los últimos que obtendrás. El primero es el de elevar a un personaje a nivel 30, pues en este juego cada personaje tiene un nivel. Puedes irlo mejorando subiéndolo de nivel. Esto sirve para desbloquear páginas de la enciclopedia de Naruto y Boruto, aparte de que te da algunos otros coleccionables. El problema radica en que para subir de nivel a un personaje, debes de jugar por bastante tiempo solo con él. Aquí sí es súper importantísimo que tengas para jugar online, ya que en partidas en línea aunque pierdas, subes un nivel por aproximadamente entre 2 a 3 combates. Si no tienes online, sufrirás bastante, ya que en local subes muy poquito de experiencia, casi debes hacer 5 o 6 combates para subir solo un nivel, lo cual se traduce en más tiempo. Yo que no soy un experto en el online y soy más casual de jugar con amigos o contra la computadora, sufrí bastante el online, contra gente muy buena, casi siempre perdiendo la verdad. Pero es que si no jugaba en línea, sabía que el trofeo se me haría más pesado. Y es que si ya esto de por sí suena pesado y tedioso, el siguiente trofeo lo es aún más. El trofeo titulado Dominio Supremo, que consiste en subir al nivel 30 ni más ni menos que a 5 personajes diferentes. La verdad es que esto sí te va a llevar mucho tiempo y si como yo trabajas y estudias y apenas tienes tiempo para jugar, te llevará unos cuantos días. Pero al final no es difícil, solo es cuestión de paciencia. Pero gatita, ¿a qué rolás? Espérate, porque ahí viene mi trofeo, ahí viene mi trofeo, gatita, ahí viene mi trofeo. ¡Ay, la búsqueda de más poder! ¡Sí! Subía Naruto a nivel 30. ¡Ah, no man... ¡No, no! Así no, amigo. Exacto, exacto, así sí, así sí. Hazmelo, 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 hazmelo. ¡No, wey! hazme la técnica suprema. Es que mira, qué guapo está ese papucho. Bueno, vamos a aplaudirle, el vato me aplaudió. Gracias, porque contigo voy a obtener mi trofeo. ¡Ahí está! Dominio Supremo, ganaste un trofeo, sí. Sí. ¡Ah! Y el último trofeo que obtuve para el platino. Aquí debo de decir que he visto a gente que este no es su último trofeo. Puede que sea el de subir a nivel 30, a 5 personajes. Pero bueno, para mí este fue el último. Es el trofeo de nombre acumulativos, que consiste en obtener un total de 100 títulos. Los títulos son como nombres o frases que puedes colocarte en tu perfil del juego para que la gente que juega en línea pueda verlo. Para obtener un título, hay diferentes formas de hacerlo. Hay títulos por usar a un personaje un número determinado de veces. Hay títulos por subir de nivel a un personaje en particular. Hay títulos por utilizar técnicas definitivas en equipo con personajes en específico. En fin, para que no se haga muy pesado este trofeo, puedes acudir a la sección de colección. Ahí te aparecerán todos los títulos del juego y una breve descripción de cómo obtener cada uno. Basta con que hagas lo que te dice cada uno y así los irás desbloqueando. Una vez obtengas el título número 100, saldrá el trofeo y para mí, el tan ansiado trofeo platino. Pero es muy tierno, ¿cómo así? Sí, así es como conocí a gatita. ¡Toma! ¡Eso! ¡Dame mi trofeo! ¡Esperen, esperen! ¡Ahí viene el platino! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Dámelo! ¡Ahí está! Maestro de lanzamientos. ¡Trofeo! ¡Ahí está! ¡Acumulativos! ¡Ganaste un trofeo! ¡Platino! ¡Platino! La verdad un platino fácil, solo tardado. Igual si estás obteniéndolo y tienes duda con algún trofeo, puedes preguntarme en los comentarios. Aunque la verdad creo que todos son muy intuitivos y fáciles de comprender. En cuanto al juego, la verdad es que ya tenía muchas ganas y sobre todo años sin jugar un Naruto Storm. Soy fan de la saga desde el PlayStation 3 y obviamente todos los juegos los tengo platinados. Como ya comenté, no soy competitivo del online, pero los disfruto bastante. Aún así, creo que Bandai pudo haber hecho un mejor trabajo con el juego. Pero bueno, espero les haya gustado este video. Ya saben que si fue así me pueden regalar un like, suscribirse al canal si no lo están y compartir con sus amigos que les guste el mundo de los videojuegos en general. Tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales, tales como Facebook, Twitter e Instagram, así como mi canal de Vocaloid, de anime y animación y mi Twitch, donde hago directos todas las noches. Y bueno, ahora sí, sin más, yo soy TotoroPlay y nos vemos en el siguiente video. Bye.